Quería hacer público el agradecimiento al profe Octavio Muchas gracias por estar acá, por apoyarnos, estaba hablando con él y me mencionaba su posición que es consecuente a la de nosotros, concientizarnos, conocer lo que pasa, ser consecuentes, entender y algo importante que quería mencionar, no politizar esto, sabemos que estamos en campañas todo eso, no queremos acá politizar esto, queremos colectivizar el interés colectivo de la actuación pública Entonces, muchas gracias profe, ahí lo suelo con él Buenas noches Yo pienso que en la construcción de un Estado Social de Derecho como es el nuestro, tal como se plantea en la Constitución del 91 Lo importante es construir un Estado consensuado, un Estado democrático, un Estado colectivo como lo dice Luis Jorge Garay, hay que hacer una utopía colectiva en lo que tiene que ver con lo consensuado Tenemos que llegar a acuerdos grandes Este no es un problema de machos, este es un problema de muchos Los grandes proyectos en la vida son de muchas personas Nosotros esperamos que realmente este movimiento, pues cada día los estudiantes, sus compañeros sean conscientes que esto no es un problema de 20 ni de 30 sino de 7.000 estudiantes que tenemos en la Facultad de Ingeniería Yo les invito a que sigan en forma reflexiva, respetuosa abrir unos espacios y como dicen algunos por ahí en el currículo, que se haga un currículo alterno un currículo de reflexión, de respeto que se hagan meses de trabajo, que se hagan las conclusiones siempre bajo el respeto Hay que pensar siempre de que otros piensan diferente a nosotros y también hay que respetarlos Entonces el mensaje es ese Tenemos que construir una democracia, un estado social de derecho Eso se construye realmente con muchas personas Los estados, los grandes proyectos deben ser consensuados Y si esto es una utopía colectiva, tiene que ser consensuado Entonces gracias y pues lo estamos hablando Muchas, muchas gracias profe Y no se les olvide la cuota Entonces de nuevo, muchas gracias muchachos los que están allá, los profes que acaban de llegar Les pedimos que se informen sobre lo que está pasando Nos ayuden si tienen alguna aclaración si quieren aportar algo, si están en desacuerdo con eso Veo al profe Leonardo acá también No sé cuál es la posición de él Coordinador de Ingeniería Industrial Al profesor Julio también lo vi por ahí Y nada muchachos, que viva el paro y sigamos en lo nuestro Acuérdense de la cuota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!